Una cueca recortada de la Violeta Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra porque era muy rebueno pa'l comer. Una cueca recortada de la Violeta Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra. Que se la escribió a su hermano Roberto Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra, que se la escribió a su hermano Roberto Parra. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!